La Casa de la Cultura, Benjamín Carrión Núcleo Cotopaxi, vio a conocer todos los eventos programados por los 201 años de independencia de la Tacunga. Pues con este asunto de la pandemia, este sector ha sido el más golpeado y pensamos que es momento de reactivar. De acuerdo a las disposiciones del COE, se ha estado realizando en estos días de eventos de manera virtual, por transmisión en vivo, y pues hasta que nos den el permiso correspondiente, se podrá tener el aforo que el COE cantonal nos permita. Hemos realizado ya de pronto algunos eventos, hemos estado presentes con lo que son una exposición pictórica que se denomina Fusionar, que fue realizado el 21 de octubre aquí en la Pinacoteca de la Casa de la Cultura. Festivales y exposiciones se transmitirán de forma virtual. La mayor parte de eventos cuentan con un aforo del 50% y son transmitidos a través de la página oficial de la Casa de la Cultura. Estamos participando también como Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi en eventos a desarrollarse en diferentes provincias. Realmente se está haciendo un circuito, circuitos culturales, donde la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi está participando activamente. Uno de los circuitos culturales que se realizó es justamente en nuestra ciudad, donde tuvimos la visita de los artistas de la Casa de la Cultura de Chimborazo. El mes de noviembre arranca con una exposición de Baltasaras, que tendrá lugar en Maltería Plaza a las 10 de la mañana, y además será transmitido por Facebook Live. Tenemos programado lo que es la serenata a la ciudad, que se va a realizar el día 10 de noviembre. Esto está programado realizarse en la plazoleta El Salto, con bandas institucionales. Tenemos lo que es la banda de la policía, la banda de la brigada patria número 9, la de la FAE, y pues estamos haciendo también los trámites correspondientes para que la banda del municipio de La Tacunga nos acompañe y para poder brindar una serenata a La Tacunga. Esta agenda de actividades culminará con el Festival de Todas las Mujeres Todas, que tiene como objetivo difundir sus derechos. Todo en conmemoración a los 201 años de nuestra ciudad. Para Marca TV, Solange Mateo.